Saludos viajaros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Les voy a traer un mazo de agro, forestal agro Mazo que hay gente que lo odio mucho, a mi me gusta Es una versión de forestal agro con lo que yo subí a master Gracias a la capital de hadas, o como lo conocemos en mi stream El chulo de las hadas, Akuka esto va por ti Pues esto es un mazo muy sencillo de forestal agro Muy muy estándar, vale, bichitos baratitos Ganar a las hadas, un poquito de control de mesa Un poquito de protección para las hadas Retiréis esto para limpiar, y lleva esta carta La nueva carta nueva, la nueva carta nueva Olé, alconero veterano Ataque 1, defensa 3, preludio, agrega un ave rapaz celestial a tu mano Evolución, todas las rapaz celestiales de tu mano obtienen poder de golpe del atal Y la nueva carta celestial es un coste 3, 2-1 con asalto Y viene muy bien para esos puntos de daño finales En esta baraja, una baraja más controlada pues el golpe del atal pues si tendrá más utilidad No obstante el bicho es bastante bueno Un 1-3 ya solo por eso es bueno La evolución es verdad que es solo más 1-1 Pero bueno, te das 2 puntos de daño por 3 que lo vas a poder usar para finalizar la partida Que yo creo que en el forestal agro es su misión, ¿no? Es decir, tú lo juegas, te cae tu ave rapaz Y cuando ya le hayan metido con tu imperia en la cabeza Tu guerreros cara abajo y el que esté tiritando Con tu ave, venga a la cara Y lo matas, ¿no? Algo así Te la puedes volver a tener que cubrir el fuego antiaéreo para pegar dos veces con el ave Por ejemplo Cosía chula Pues vamos a darle cañita y a ver que tal está este mazo Vale Guerreros cara abajo realmente Si en el segundo Es cierto que tengo esto, pero Uff Quiero cosa más barata El hada acuática está bien El fuego antiaéreo puede no estar mal Pero realmente para devolverte una eda acuática no es lo mejor del mundo Voy a buscar un costado Vale, esto es mejor Esto me gusta más Con este 1-1 puedo matar un 2-2 Que me baje en su turno 2 Gracias al bosque Aparte me he generado dos hadas Vale, vale, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta como empieza a sonar esto Vamos a jugar esto Si me juega un 2-1 El 2-1 este nuevo Siempre puedo jugar Rey del Insate y lo humillo Lo más común es que si es eso 2-2 Y lo limpiamos Vale Ahora podemos hacer nada más Rey del Insecto Y le limpio Algo Nada El pasado la jugada más Tranquilita Este turno Pues dobleada Melodía Y evolucionamos y le matamos Esto también está bien Aquí ya me empieza a dudar Pero es que la melodía la puedo seguir haciendo en el siguiente turno Tengo más hadas Es que es buenísimo Tío Así Esto 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 Lo voy a atacar a este porque voy a tratar con el 4-4 Mirad, mirad a la cantidad de daños Ahora seguramente me matará el 4-1 Y Algo más, digo yo Y ya tiene una mola melodía Mira, vamos a pegar aquí Vamos a jugar Hada Rey del Insecto Si muere algo Primero, primero mata a mí Hada Rey del Insecto Madre mía Madre mía Voy a limpiarle realmente si quiero Tengo letras de todas formas, ¿no? Son 5 Que tengo tanto daño Que me ha dado un mal Que le puedo limpiar Para que no tenga nada en esa Que bestia es, eh Este mazo de forestal agro Como salga bien Yo he tenido una salida muy buena Y es que Le he prestado Hasta ahora no es la misma partida, ¿vale? Está 10 de vida Es cierto que tenemos la mesa llena Y está de vida, ¿no? Pero no le hemos ganado Todavía la partida Está muy, muy posiblemente ganada Tanto que me podía permitir Traer Podría haber ido pegado a cabeza, ¿eh? Y dejarlo a 8 Tampoco hubiera estado mal Puede que incluso hubiese sido Mejor Y esto es lo que se llama El atraco Este mazo Estos mazos agresivos Tienen esta opción Que se llama Atracar Y cuando te sale El atraco Es que puede ganar cualquier cosa Vale, aunque le llegan Vamos a intentar Atracarme Yo esto sé que me va a dar Un bosca de espinas Así que realmente El bosca de espinas No me lo va a quedar Pues mejor Me ha contrado la clica Tampoco el bosca de espinas Creéis que está un bueno, ¿eh? Son bichos muy gordos Esa está ayuda un poquito Contra la blanca nieve A tradearla Pero ya está Vamos a jugar esto Para empezar a ver Muchadita Puede que sea de tenko Eso es mazo de tenko Gracias a que lleva Un cierto feliz Mira, pues mazo de tenko Nos puede hacer mucho counter Poca broma Va a hacer mucho counter Porque Te va eliminando todo Poquito a poco Hasta goblin Está perfecto Vale, aquí tenemos esto Más un hada Tengo esto Que no está mal Lo tengo Que grande Y ahora si lo mato Me mata a los dos bichos Pues os digo una cosa Posiblemente ha ganado la partida Me ha clavado el templo de tenko Turno 4 Y como ahora empieza a jugar Curas Yo voy llenando mesa Y él me la va limpiando Suena a tontería ¿Verdad? Es que como vamos a tener la partida Hombre Tiene aquí una epiria Ahora la evoluciona 6 6 son 3 colaciones Hombre, 3 colaciones es complicado Problema A ver Puedo jugar la epiria El problema de epiria Es que me juega el ciervo Y me la mata Y he perdido la partida No me gusta Muchas hadas Y guardando las hadas Vale, vamos a intentar hacer una cosilla Me voy a dar un poco mesa Si juego esto Me quedo con dos cartas Y puedo poner una hada ¿No? No, no se pasa Lo aguanto dos tiras Por eso lo puedo hacer Le llamo mucha hada Le epiria es que me da miedo Mientras esto está en mesa Aunque tenga dos Que te juega el ciervo Te lo rompe y te den Y te den ¿Qué me diría de atrás? ¿Qué me diría de atrás? Me diría de atrás. ¿Qué me diría de atrás? ¿Qué me diría de atrás? ¡Nos vemos! Juanita me limpia. Qué buena puntería, tío. Curiosamente el Templo de Tenko es solo counter de este tipo de mazos, mazos basados en criaturas pequeñas. Si Forestalagrosis es muy muy popular, el Templo de Tenko sería un mazo tier 1, ¿eh? Pero tendría que pasar eso, ¿vale? Tendría que ser eso un poco complicado. Vamos a jugar esto, vamos a jugar esto. Lo voy a evolucionar a ver si tengo un poco de suerte y no le dan todos los tiros, pero yo creo que he perdido la partida. Ahora se va curando otra vez y me va a limpiar la mesa entera. Vaya mismo. Yo ya no puedo ganar esta partida. Porque él se va curando. Y mientras se cura me va matando. Estos son cuatro de daño, ¿vale? A ver si no se me muere... A ver, tengo una opción de que no se muere el 7-4. Tiene que ir un tiro al dado. Bueno, mal que lo he evolucionado. No obstante, este bicho vivo, si le da la partida, es que es muy absurdo. No puede hacer nada. ¿Qué le tengo que matar esto, tío? Ese no me mata. Una cuarta de daño, ya está. Voy a guardar una de daño para este bicho. No. No. No, no creo cual de la otra bada porque... No, realmente sí podría. Para combinar con esto. Hostia, se ha metido eso en plan defensa. Puta la. Hostia. Hostia, qué guapo. No se me había ocurrido eso. Claro. Te lo puedes jugar. Lo puedes usar. Ya es que entonces es así que te lo haces full orientado a un tío negro, eh. Pero es interesante. No se me había ocurrido a mí eso. Si te metes... Este tipo de bicho y te metes esto, simplemente da un 3-7 con guardia y vas curando bicho con guardia. Qué interesante. Parece una tontería, pero es muy interesante. Vale, por ahí puedo pasar. Como si se me puede. Heeeey! 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 No! Heeeeeeer! Necesitamos otro shul al lada. Ah, se va curando Que guay Que lista más chula Que pues no lo había pensado yo el 3-7 Claro, el 3-7 está acostumbrado a verlo en la iglesia Porque No se puede pegar la cara No se puede pegar la cara No se puede pegar la cara No cuesta es lo más que podemos usar, ¿vale? Puede... Si... No me ha matado para Bueno, se queda un bichillo Chula la gana es letal, ¿eh? No se puede pegar la cara No se puede pegar la cara Controleros simplemente lleva el Tenko No se puede pegar la nada No se puede pegar la cara No se puede pegar la cara No se puede pegar la cara o todo en plan curaciones y su lista me ha gustado me ha gustado mucho bueno vamos a echar una más con el forestal agro vamos a echar la última y a ver qué tal me quito todo vale no me sirve en el mirar el goblin sí me sirve muy bueno ha matado nada y sobrevive bosca de espina también es muy bueno y el goblin comió genial vamos a la secuencia esto 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 en tu cuarto con bala mato su goblin sobrevive a mi goblin ahora puede incluso me va a darle un 2-boss con esto a ninguna tontería y esto me va a dar un snowball mejor dos bichos yo creo que si no siempre es mejor esto más esto y siguiente turno para una mesa llena con dos bós una barbaridad una barbaridad no 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 bueno Спасибо que no voy a dedicarme al contrario voy a pegarle todo lo que pasa la cabeza Le daño a eso y ¡Suscríbete al canal! Me gustaría robar cualquier carta que me dé 2 de daño. Están los chulos de nada, están los 1 o 3 y un montón de cartas que me da letal. Esto si no lo mata son 7 de daño. Ahora lleno en esta. Tengo la amuleta para que no puedo atrasar a los bichos. Me pega pero aquí estoy en piche de vida. Mira. Otro. Y ahora con sus bichos de una vida no me puedo atrasar. Y con que me sobreviva un bichos de unos ataques le mato con los brazos. El atraquito. Esto es lo que se llama el atraquito. Y tiene que matar ese 7 saiz, vamos. Es que son muchas cosas. Le sirve. Porque parece que... Yo creo que sí que es un midrange. No estoy seguro. El segundo también. La 4 saiz que le cura. Eso yo creo que le da la partida. Por ayuda mucho. Eso no ayuda. ¡Esto es el final! ¡No es divertido! ¡No es así! Mira, eso sí es decirlo esto. Tiene que sacrificar cuando otra, si no pierde. Tiene que sacrificar cuando otra, si no pierde. Porque esas han dado un punto de daño y luego se... ¡Pues me va a ganar! No, no, no. Bueno, puedo topdeckear, ¿vale? Por eso lo he hecho. Yo ahora hago jugada muy... de topdeck. Por esto. Por esto. Si no me lo puedo matar con el amuleto, yo sí aéreo. ¡Qué leche que no está activado! Bueno, da igual. Da igual, no importa. Sigue siendo bueno, ¿vale? Un 2-2. Un 2-2 y no podemos tradeármelo con ninguno. Tiene que... con el amuleto porque ahí sigue disparando. Un 2-2. Lo tiene complicado, ¿eh? Yo voy al topdeck. Me sirve el 1-3. Me sirve el chulo de la Hada. Me sirve posiblemente otra Ipiria. Me sirve... el... Guerrero Escaradajo. Me sirve un montón de cartas. Esto es igual topdeck. Es decir, no tienes el daño letal en mesa. Te va a limpiar la mesa. Quizás que hubiera sido mejor dobleada. Pero son dos targets. Dobleada hubiera sido mucho mejor, ¿vale? Mejor que un 2-2. Porque con el dobleada... me he atacado a barra. Ahora es lo mismo. Pero si hubiera jugado dobleada podría haber... si sobrevive un 1-1 lo mato con esto. Eso sí que da. Me importa. Me importa. Se piensa que lo mato. No tengo letal, ¿eh? No rindáis nunca... que el rival lo mismo no tiene letal en la mano. Vale. Pues... hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado este Forrestal Agro. Sea así podéis darle a like. Suscribiros si queréis. Y... mucha suerte en vuestros caminos viajaros. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!